Señoras y señores, nuevamente estamos aquí en Mr. Jones, una noche de gala, una noche muy especial. Vuelve la Blue Session y hoy con la gente de Shootbox, Rockola, a mi lado, Néstor Gómez Arabia, que lejos de ser un funcionista, nos va a llenar el alma de notas musicales con rock and roll, con rockabilly. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, contentos. ¿Están bien ustedes? ¿Se escucha bien? El público trajimos, va, vinda querida ahí en los controles, Rogelio Ruggino, fuerte el aplauso para Rogelio. Una noche donde vamos a compartir emociones, una noche magnífica, viviendo un poco la previa de lo que va a ser una fecha que tienen de aquí a poco, ¿no? En el mes de agosto, ¿cuatro de agosto? Si nadie nos convirtió el cuatro de agosto, nadie sabe. Cuatro de agosto, ¿cuánto le agosto? Que bien, que bien, que bien. Y hoy un poquito el aperitivo, todo dentro del marco de Mr. Jones, 20 años, y una banda que tengo entendido, vos corregime, si me equivoco, corregime. Tengo entendido que no solamente tocan aquí, sino que también tocan fuera del país. Contanos un poquito de ahí. Sí, tuvimos la suerte de tocar en cuatro años consecutivos en Estados Unidos, 2017, 18, 19 y 20, y bueno, después con el tema de la pandemia, se paró, se frenó todo, y ahora estamos en tratos activos de volver. Bien, ahí evidentemente tienen un, estás viviendo un poco afuera y un poco acá, contanos, queremos saber la interna. Sí, la interna es, no, no, son giras programadas, shows programados, bueno, reitero, fuimos en el 2017 por primera vez, y gracias al buen seguimiento, bueno, nos invitaron en el 2018, en el 2020, se paró todo por el tema de la pandemia, y ahora estamos hablando como para volver este año, esperemos. Bueno, fantástico. Buenos contactos son nada más, no es que vive en Estados Unidos, no, nada de eso. Buenos contactos es una banda que recién en la prueba de sonido realmente nos impactó, y que por supuesto, ahora vamos a compartir un montón de esos sonidos que están inspirados en distintos momentos de la historia de la música, hay un repertorio que abarca, es bastante amplio, ¿no?, que viene de... Sí, la idea de Shootbox, Rockola, es hacer un homenaje a los grandes de lo que comúnmente se dice la era durada del rock and roll y de la música canta, desde Jerry Lewis, Johnny Cash, Little Richard, Elvis, etc. Qué lindo, ¿no?, meterse con esos monstruos. Por un lado, cuando caemos en una banda donde hace covers de grandes figuras, a veces parece que es algo ya visto, que no es original, y después está la otra mirada que es, guarda, metete, hace algo con todo esto, ¿no? Porque todos tenemos el oído como bastante aceitado en todos los trápetes que vos nombraste, y cuando de repente lo vemos plasmado en el escenario decimos, epa, atención, y eso pasa, pasa con Shootbox. Bueno, te agradezco. Es que es así. La idea es no perder esta música que amo, por lo menos en mi caso, que desgraciadamente estamos viviendo en las épocas de un material musical muy grande, y bueno, es el de mantener vivos estos héroes del rock and roll y de la música canta. Con mucho respeto, bueno, estamos, para los que recién se enganchan, por supuesto, MrJonesLive.com, también los que están escuchando en la radio, los que abrieron la página, y de repente dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero no vi la imagen, porque capaz que están buscando una ventana, si bajan un poquito se van a encontrar con un ícono de Twitch TV, y ahí van a ver estas caras preciosas que son las nuestras en este momento, y por supuesto una bandaza que, Néstor, cuando quieras los invitamos, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Después si tienen ganas, charlamos un ratito más. ¿Dale? ¿Dale que sí? Bueno, invitamos a los músicos, Saber y Necochea, una noche magnífica, aquí en Ramos, donde vive MrJones, donde vive la música, ahora con Zucos, Rockola, y pegadito tenemos un tributo a Luis Alberto Espineta, con las habladurías, y un poquito más tarde una gran banda como es 99, con Fernando Blanco y todos los amigos, haciendo el tributo a Beatles, así que ¿quedan algunas estradas, Roge, todavía, para lo que digo? Poquitas, ¿eh? Poquitas, y terminamos con un tributo a los Arctic Monkeys, con The Turners, así que, bueno, como verán, una velada magnífica, así que todos invitados, y ahora a disfrutar de los mejores sonidos, para esta gente, que realmente es maravillosa, pido fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, ¡Súperos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! no 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 No, I love you, honey, child No, I'm so glad I'm here for you right now Let's play the beat, darling I love you, honey, beat on me, girl I love you, honey, beat on me, girl I know I love you, honey, child I'm so glad I'm here for you right now So let's play the beat, darling, girl I love you, honey, beat on me, girl I love you, honey, beat on me, girl I love you, honey, beat on me, girl I know I love you, honey, child I'm so glad I'm here for you right now I love you, baby, beat on me, girl I love you, honey, beat on me, girl I love you, honey, beat on me, girl I love you, honey, baby, girl I know I'm here for you right now I love you, baby, baby I love you, baby, baby I love you, honey, beat on me, girl Please go home. Go home. Gracias. The Jack Burry, I'm talking about you. Let me tell you about it till I know I need a walk that I'm going to be. She's so fine, you know I wish she was fine. I get shit up every time I'm talking about you. Nobody love you. Yeah, it's higher than you. I'm choked up getting closer to you. Let me tell you about it till I know I live now she'll look so good. Not going to be inside of the beautiful girl. She ought to be from great Hollywood. I'm talking for you. Nobody will know. Yes, I know you. She's so fine to get a message to you. Let me tell you about it till I know she's sitting right here by my side. Nobody will know. Nobody will know why I can see. I can see what she will be my bride. I'm talking about you. Nobody told you. Yes, I want you. Gracias. Otro clásico de los años 50. Slippin' and Slide, es nuestra versión. ¡Vamos! 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 Yo sé que el escenario es para los artistas, pero aprovecho el típico músico frustrado que aprovecha estos momentos ¿Qué les parece la banda? ¡Impresionante! No les metimos mucha gente que está ahora en este momento sintonizando MrJonesLive.com y me voy a... Néstor, lo voy a abandonar mire... Muchas gracias a mi amigo Me voy a ir por este lado ¿Cómo está? ¿Nombre y colegio? ¿Nombre y colegio? Tengo apellido... Con vos no está vos Vos no con un instrumento de los no tradicionales la tabla A ver, a ver un poquito A ver, a ver, a ver A ver, a ver... Aprovechamos y hablamos con el amigo baterista al que le pasamos el micrófono ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Nombre? Y tenemos que presentar la banda Leo Leo Baterista que... Está bien ubicado Leo, generalmente está tapado el baterista pero es una banda abierta ¿No? Que el baterista se ve sin tener calima Son bateris frateris Y después tenemos Por allá Un bajo Violín divino Tenés tu micrófono Así que podés Podés presentarte Por allí Ahí estamos Hola, ¿cómo les va? Hola Mr. Jones Mi nombre es Isao El nuevo de la banda ¿Isao? ¿De dónde sos? ¿Estás acá? Sí, sí Mis abuelos eran de Japón Y después nació mi papá y luego yo Pero sí soy descendiente de japoneses Y soy el nuevo de la banda ¿El nuevo de la banda desde cuándo? Sí hace un mes y algo Hace muy poquito Néstor Carne fresca ¿Estás rindiendo? Aquí está Más Más o menos ¿Qué malas son? ¿Qué mal? Me quiero bajar ya Néstor Lo estamos probando Hablando de de esto de incorporación de pruebas la banda ¿Qué data? ¿Desde cuándo? Y la banda tiene aproximadamente 10 años y bueno fueron pasando distintos integrantes Bien, gracias ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Esto está muy bien? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El humor ha llegado a mis pasiones Me falta un guitarrita guitarrita por favor acérquese A mí me temblan Leo Nardo Leo Nardo Ah, ah, perfecto Perfecto Bueno, la cuota de imaginación Leo y Nardo presentado Muy bien, fantástico Muchachos ¿Están prestos para seguir agasajándonos con estos buenos sonidos? Por supuesto A full A full Tenemos... ¿Me hacés un plano por favor? Y yo aprovecho todo este momento Ahí está Mirá, fantástico Señoras y señores Amigas, amigos Aquí estamos como siempre compartiendo emociones buenos momentos musicales Mr. Jones El Saber y Necochera La Catedral del Blues en su 20 aniversario con un montón de espectáculos de aquí a fin de año y una agenda que la pueden ver en la página increíble y ahora con una banda que realmente se las trae esos son los Rockola y suenan más o menos así Escuchen El Fats Dominion I'm in love again Yes, me I'm in love again I'm in love again You know Yes, me lo am I'm in love again You know I love you I'm in love again Yes, I do When I said It was the D.O.I Love again For me I'm in love again ¡Gracias! 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 ¿Te animás a hacer un solo? ¿A pedido de la gente? ¿Solo de qué? ¡Solo de... ¡Mucho grande! ¡Fuerte aplauso! ¡Mucho genio de llevar ropa! Bueno, ¿cuál está pasando? ¿Cada vez hay más gente? ¿Están bien? ¡Sí! Por el momento me sentí como en casa, así que... No, no, no. Están bien y disfrutando de grandes sonidos. Una bandaza. ¿Recordamos la fecha? Estábamos en lo cierto. Era el 4 de agosto, aquí, en la Caternal del Luz, que también puede ser la del R&B, que puede ser la del Rock and Roll, y que por supuesto va a contar con la presencia de esta gran banda maravillosa, que es sin lugar a dudas la ZOOC Box Rock and Roll. ¿Correcto? Correcto. ¿Quedan un par de temas? Quedan un par de temas. ¿Algo más para decir, para agregar en este momento? Bueno... Estamos... Disponible. Si querés recordar alguna fecha, ¿dónde los podemos encontrar? Esas famosas páginas. Las fechas las pueden ubicar en nuestro Instagram, que es ZOOC Box Rock and Roll, o en la página web que es www.zOOcboxrockola.com.ar. ¿Correcto? Correcto. Correcto, pero lo vamos a decir despacito, si lo meten en casa. Toma nota. Casamientos. Instagram. Ok. Acá me voy a dejar... Estamos disponibles para casamientos, platos, eventos, bautismos... Bautismos... Divorcios. Divorcios. Para mi cual también. Y www.zOOcboxrockola.com.ar, o en Instagram, ZOOC Box Rock and Roll. Señoras y señores, vendida está la banda. Momento especial, que vamos a seguir compartiendo. De mi parte nada más. Han encarnado otra Blue Session, y realmente somos muy felices de haberlo tenido aquí, hoy, en esta tarde y noche magnífica. Por supuesto, como siempre digo, sabéis de Inés Cochea, que es donde vive Mr. Jones. Blue Moon of Kentucky. Y vagyis Ameja. Nobody sabe como street vitro lobo, y así版 aproxado y esoEvet de New York. Jayá en sugnay. que es donde sea lobo, que es donde sea lobo. Bebe mi parte. leas en la mano. ¡Gracias! 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 De lo clásico Cotton Fields ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caught a creep back home And we go down to the belt We're half a little fat Half the water ready When the police were to count Oh, it's a grand God, it's got a deep talent Oh, it's a grand God, it's got a deep talent And we go down to the girl Put your honey in your bag Well, maybe she'd be better Maybe you'll get the new Oh, now It's got a chance to get down Oh, it's a grand God, it's got a deep talent Oh, it's a grand Oh, it's a grand Oh, it's a grand Oh, it's a grand Oh, it's got a deep talent Helen Hay muchos Los grandes, magníficos Las hay también Y el 10 de junio El maestro Padre del blues En español Claudio Gavis Abre su gira Aquí en Mr. George Ahora sí Gracias muchachos De verdad Un placer Impresionante Lo de ustedes Y los esperamos El 4 de agosto Aquí en Mr. George ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!